Si la ven por ahí, díganle que no he podido olvidarla, que es la razón de mi vida. Y no sé, ¿qué voy a hacer sin ella? Y no sé, ¿cómo podría olvidarla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes bien que te quiero, mi amor, no me hagas su vida, arráncame la vida. ¡Eh, pero ahora sí, porque estás penando! ¡Eh, pero ahora sí, porque estás llorando, arráncame, arráncame, arráncame la vida, arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti. Arráncame, arráncame, arráncame la vida, arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Arráncame, 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 arráncame la vida. ¡Suscríbete al canal! Arrándame, porque no quiero vivir a sufrir Vídeo en mi bola